Artistas con Martín Pérez Soy el que te espera Entregamos mi tristeza Este tiempo de mi vida quiero dejar Tú sabes, tú vas a lograr Vive, vive, vive tú Si quieres, tú eres tú Hola amigos, Rian Show TV Estamos y nos acompaña el señor David Pavón Hola, ¿y cómo estás? Buenas, saludos con cariño De parte de David Pavón, con cariño de Puerto Rico Saludos Colombia Bueno maestro, ¿qué es otra vez por Cali? Estoy haciendo presentaciones, estamos haciendo promoción De un nuevo tema, se llama Que vive a Colombia Me enamoré de una tierra bendita Llamada Colombia Con las mujeres más lindas y hermosas Que ojos puedan ver Estamos haciendo presentaciones por acá Por Manizales, por Buga, por Puerto Tejada En Cali, así que estamos trabajando mucho Bueno, y es el nuevo tema Que vive a Colombia, ¿por qué? Porque estoy agradecido a esta tierra 25 años de carrera artística El apoyo que siempre me dan a mí Mi salsa, todos mis éxitos Pues agradecimiento para todo este país lindo, salsero, colombiano Me dirás que ahora el teléfono es como una maldición Él está siempre alerta para escuchar tu conversación Que te sigue los pasos a donde vayas Que no te cree ni una sola palabra de lo que diga ¿Cómo se siente en estos 25 años Real Show TV? Para toda la gente linda de Real Show TV Mi nuevo tema que vive a Colombia pues Bueno, nos encontramos con el señor David Pavón Para ustedes Real Show TV Sí, en Brasil No teδή�iziert Al turismo Que la verdad Esaica la verdad La verdad Si No te 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!